¿Quieres ser más feliz en tu vida? Cada semana, expertos hablan con la doctora Lori Santos para decirte qué puedes hacer para ser feliz. Escucha el podcast Laboratorio de la Felicidad conmigo, Dayanara Torres. Búscanos en Euphoria app o donde sea que escuches tus podcasts. Estás escuchando el podcast que te enseña a ser más feliz por el placer de vivir. ¡Feliz Día del Niño para ti! Aunque digas, no hombre, ya estoy bien pelado. No friegue. Pídele a Dios que no te quite lo poco que nos queda de niños. Pídele a Dios que te siga conservando la capacidad de, sobre todo tres, la capacidad de asombrarte como los niños. Asombrarte cuando ves algo que, aunque ya lo hayas visto muchas veces, la capacidad de reír espontáneamente. Bendita capacidad que tienen los niños de reír por todo, por nada. Y también esa capacidad tan bella que espero que nunca la pierdas. De adaptarte. Dices, no, el niño no se adapta fácilmente. Más de lo que te imaginas. Muchas veces más de lo que te imaginas. Y a veces adaptarse a un ambiente hostil. Qué difícil es para mí. Y me duele en el alma. Y lo digo en este día que no es mi objetivo para nada, que sea un día triste o algo, pero que los niños sean testigos de violencia en casa no se vale. No se vale, mamá, papá. No se vale inmiscuirlos, ni tampoco utilizarlos como instrumentos para chantajear a la mamá o al papá. Hoy tenemos la producción y yo un programa especial. Dos niños, para mí niños talento. Uno de ellos, Pedro Aldair, 26 años de edad, que tiene síndrome de Russell Silver. Él te explicará qué es eso. Y también autismo grado 2. Pero te vas a sorprender. Su sueño es ser actor de doblaje. Ojalá y el día de hoy alguien esté viendo el programa que tenga alguna relación con actor de doblajes, con lo que viene siendo esta profesión tan maravillosa. Y también me acompaña una niña hermosa llamada Aimee Romero. Su sueño es ser cantante de ópera, pero aparte ella pinta, aparte ella toca piano y tiene 9 años de edad. Te vas a sorprender, porque ella es cantante de ópera. La puse en contacto ahorita con mi querida amiga Susana Zabaleta y contesta, Susana Zabaleta, algo tan bello que les voy a poner esta nota de audio y está ahí emocionada oyendo este mensaje de Susana. A ver, bájame la música. Le acabo de escribir. Así va a ser, así va a ser. Va a ser una gran cantante. Si se pone a estudiar y todos los días hace lo que más le gusta, que es cantar, va a ser una gran cantante. Felicidades, hermosa. Y le acabo de mandar un pedacito de una canción que me cantó antes de la transmisión del programa. Se la mandé a Susana. Usted sabe que Susana Zabaleta parte de ser actriz, conductor, es cantante de ópera y cantante de todo lo que te dé tu gana, porque quien canta ópera, canta todo. Bueno, te vas a sorprender con Aimee. Quédate con nosotros. A Joel Garza también, pues te queda algo de niño, no te queda nada de niño. Claro, nunca hay que perder esa esencia de niño, el niño que llevamos dentro. Si hay algún regalo que no nos dieron de pequeños, pues hay que comprarlo nosotros, que ya tenemos la oportunidad. Ah, muy buena recomendación. No, algún antojo que no te cumplieron, que oye, que yo quería un pastel de chocolate y que no te lo daban. Vaya y cómpreselo. Bendito Dios. Qué bonita recomendación le estás dando a los niños el día de hoy. Sí, un pastelito que nos trajo Aimee. Oye, por cierto. Ya están acá. ¿Por qué esa caja quedó allá? Aimee, ¿a quién le trajiste esos pastelitos? Mira nada más. Mira nada más. Aléjate. Ay, Dios. Bueno, quédate. Hoy el placer de vivir se lo dedicamos a todos los niños que nos están viendo y oyendo. Viendo a través del canal de YouTube, oyendo el programa a través de Globo en México, a través de MBS Radio y Estaciones Afiliadas y a través de Univision Radio y afiliadas en todos los Estados Unidos, incluyendo la República Dominicana. 145 estaciones de radio unidos el día de hoy por el placer de vivir. Pues en México se celebra hoy el Día del Niño. Creo que en otros países, en Sudamérica, son otros días, pero hoy lo estamos celebrando aquí. Te quedas con nosotros. Sorpréndete con las entrevistas que tengo el día de hoy. Iniciamos por el placer. Qué susto me dieron. Iniciamos por el placer de vivir internacional. Para los días buenos o para los días no tan buenos, lo que necesitas es una voz de aliento. Puedes seguir escuchando el podcast de Por el Placer de Vivir. ¿Qué mejor forma para celebrar a los niños en su día que teniendo niños en el programa? Polet, bueno, Polet Aimee Romeo. Todo el mundo le dice Aimee. Aimee Romero. Hija de mi querido armonizador Carlos Romero y de su mamita Polet. Y me dice su mamá, es que desde niña ella lloraba muy fuerte. Bueno, para todos los que tienen bebés llorones, buenas noticias. Lloraba muy fuerte. Y todo el mundo le decía, es que va a cantar muy bien. Pues ahorita te vas a dar cuenta si fue verdad o no, porque esa niña lloraba y lloraba bien. Y le pregunto, ¿se nace con talento o se hace? Hice su mamá Polet. Yo creo que se nace y se desarrolla si tú le das las herramientas. Bienvenida, Polet. Muchas gracias. Aimee. ¿Prefieres que te diga Aimee? Sí, me siento más de familia con Aimee porque donde me llaman Polet es en la escuela. Entonces, en la escuela Polet, pero en el medio artístico Aimee. Sí. Aimee, tienes, desde los cuatro años estudiaste piano. Sí, en los cuatro años estudié piano y luego a mi mamá le recomendaron que empezara inglés de canto. Y a los cinco años empecé a estudiar canto. Y ahí también estudiaste, ya estudiaste pintura abstracta. Sí, ya he tenido unos cursos de pintura abstracta y ya me sé dos técnicas, fluido y mixto. ¿Y cuál te gusta más? Fluido. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? El fluido es más como, se parece más al mármol y la mixta es más como, ahí le llamamos porreritos, que como que agarras la espátula, le ves suave y se hacen puntitos. ¿Y te gusta eso? Sí, me gusta mucho. ¿Qué te ves haciendo cuando seas grande, mi querida Aimee Romeo? Me gustaría mucho hacer todo, pero la verdad en lo que más me gusta enfocarme es en el canto. ¿Te gusta mucho cantar? Sí, me encanta cantar. ¿Y no te da pena? ¿Que cante Aimee y no te da pena? Ay, no, no, no. No tengo por qué, es solamente hacer lo que me gusta. Sí, porque te daría pena, ¿verdad? Pues es lo que te gusta. O sea, estoy haciendo lo que me gusta y pues si ya me sé la canción no tengo por qué darme pena. ¿Tienes muchas amigas Aimee? La verdad es que ahorita tengo en la escuela de Amigas Verdaderas dos. Amigas Verdaderas dos, las demás son conocidas. Ajá. Sí. ¿Y por qué? ¿Qué diferencia entre las demás conocidas y las amigas verdaderas? Porque las amigas verdaderas, o sea, sí me ponen mucha atención y las demás, pues, no tanta. ¿Hay envidias? Sí, muchas. ¿Sí? ¿Qué te envidian, Aimee? Pues en la escuela pasada había una niña que era muy envidiosa y siempre quería estar por delante de todos. Y como de que me hacía de aparte, por eso mismo de la envidia y hace días nos lo topamos en un centro comercial y como que me iba a saludar yo bien y estaba como entreignorando, pero no tanto porque luego puede ser grosero. ¿Y qué le dices a los niños que te están oyendo ahorita que los molestan en la escuela? Pues de que también puede ser por envidia y de que no se preocupen porque luego un día ya va a pasar y ya no va a pasar nada. ¿Sí? ¿Pasa todo? Sí, ya pasa todo después. ¿Eres feliz, Aimee? Sí, soy muy feliz. ¿Por qué? Porque, pues, ya nací mi hermanita, tengo unos papás que me llaman mucho y que me consienten y que tengo mi familia completa. Oye, vienes bien bonita, traes un vestido largo. Sí, es que me encantan los vestidos. ¿Sí? Sí se ve. Y describir a la gente cómo es tu vestido. Mi vestido es de color guindo con beige. Con beige. Y tengo unos zapatos dorados. Dorados. Y una blusa bien bonita guinda que va como conjunto del vestido. Sí, este es el mismo vestido. El mismo vestido. Ella es Aimee Romeo y de cuando sea grande quiere ser cantante famosa. y después de esta pausa no te me vayas porque te vas a sorprender con lo que vas a oír aquí con Aimee Romero, próxima cantante de ópera. Estás en el placer de vivir en este especial del Día del Niño. Ahoritita volvemos. No te vayas. Estás escuchando el podcast de Por el Placer de Vivir. Por el Placer de Vivir. ¿Estás listo para convertirte en indomable? Yo digo que este cambio salvó mi vida. Soy Regina Carrot y escucha el podcast de Indomables primero en Euphoria App y luego en todas las plataformas de podcast. Para los días buenos o para los días no tan buenos lo que necesitas es una voz de aliento. Puedes seguir escuchando el podcast de Por el Placer de Vivir. ¿Acabas de sintonizar Por el Placer de Vivir celebrando el Día del Niño? Y estoy platicando con Aimee Romero y dices que cuando seas grande quieres ser cantante famosa. Sí. Quiero ser cantante de ópera cuando sea grande. ¿De ópera? Sí. Pero la ópera es medio complicada, ¿no? No cualquiera canta ópera. Una vez que lo estoy estudiando ya se vuelve más cotidiano. Más cotidiano. ¿Y si me puedes cantar algo ahorita? Sí. Sí. A ver, te traemos una pista por aquí. No veníamos preparados, ¿verdad, Aimee? Pero, a ver, te dejo para que cantes. ¿Verdad, Aimee? ¿Verdad, Aimee? La huelo cuando le importa rosa a cambiar la anillo Sí, sí, te voy a andar Y si la mano se narra Andes el buen te vete Y si la mano se narra ¿Qué es esto, Dios mío? ¿Qué es esto, Dios mío? Falta, a ver el final Aimee Romero Apláudale, Clara Muchas gracias Aimee, qué cosa tan linda Y tú cantaste una de las que más me gustan de ópera No sabía que te gustaba Quiero que sepas que es de mis favoritas Me la sé Y quiero que sepas que me conmoviste demasiado Tienes una voz de ángel Muchas gracias Aimee Romero No te olvides de esta entrevista Para nada Cuando seas ya más famosa de lo que ya eres Tienes que venir al programa Por supuesto Voy a estar un poquito más grande ya, pero tienes que venir Búsquenme Aimee Romero Si les gustó, escríbanle en su Facebook Aimee, con doble E Aimee Romero Banda En Instagram Y en Facebook Háganme el favor de escribirle ahorita Y dígale Te escuché Y te aseguro que te va a contestar ella Y entre los suertudos que le escriban A uno le va a cantar A uno o a dos ¿A cuántas? ¿Cuántos? No, no puedes decir a todos Eso es lo que te digo Nada más di cuántos No, sí, pues Hace un en vivo ¿A todos? A todos, bueno, va a ser un en vivo Ya, ya quedó Para que les haga otra Dos canciones más para ustedes Porque este talento hay que apoyarlo Aimee doble E Aimee Romero Banda Instagram y Facebook Dile que la escuchaste aquí en el programa Gracias por venir Aimee Muchas gracias por la invitación Que le vaya muy bien Dios santo Nueve años Feliz Día del Niño Una pausa Te tengo otra sorpresa Después de esta entrevista Bueno, mejorar esto está muy difícil Pero bueno Despídete cantando rápido Y recuerda que puedes escucharme en la app de Euphoria Spotify Apple Podcast O donde sea que escuches Para no perderte ningún episodio De Por el placer de vivir Con tu amigo César Rosano Programa dedicado a los niños El día de hoy Aunque mi invitado Que viene a continuación No es un niño Tiene 28 años Pero él dice que parece De mucho menos Tengo 26 años Y pareces de Yo tengo autismo tipo 2 ¿Y qué más tienes? Yo tengo un síndrome Llamado Russell Silver Porque el lado izquierdo Está más pequeño Que el lado derecho Y él quiere Su sueño más grande De Pedrito Aldair Es ser actor de doblaje Yo quiero ser algún día Un super hiper extra Mega actor de doblaje Porque ya haces voces Sí Yo hago muchas voces De personajes famosos Antes de que me hagas Las voces de tus personajes famosos Platícame de ti ¿Cuántos hermanos tienes? Yo tengo dos hermanas Una la que está aquí conmigo Y la otra ¿Tania? ¿Tania está aquí contigo? Sí Y la otra Y la otra no vive en México Vive fuera de aquí Vive al otro lado del mundo Y su nombre es Zaira Yael Canizales Martínez ¿En qué lado del mundo vive? ¿En qué país? En Austria En Europa En Europa Tu papá y tu mamá fallecieron ¿Tu mamá murió primero En los dos mil dieciocho? Mi papá Mi mamá murió en el dos mil dieciocho Y mi papá en el dos mil veinte Dos mil veinte Sí ¿Vives con tu hermana? Yo vivo con mi hermana Siempre, siempre, siempre ¿Haces la voz de Mickey Mouse? Sí Con mucho gusto ¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Soy yo Mickey Mouse Oigan ¿Quieren entrar a mi casa? Sí Pues ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Ups! Siempre olvido decir esto Para hacer que aparezca la casa Tenemos que decir Las palabras mágicas Correctamente Porque si no lo hacemos Podría pasar algo raro Las palabras mágicas son Misca Musca Mickey Mouse Díganlo conmigo Misca Musca Mickey Mouse Haces la voz de Bowser Sí Yo soy Bowser El rey de todos los Koopas Ya que voy a gobernar el reino champiñón Y nadie, ni nada, ni nadie Me podrá vencerme Voy a gobernar el reino champiñón Y me haré cargo Pero sobre todo Voy a cazar Con la princesa Peach Porque ahora soy invisible Y Goku le contesta Hola, ¿cómo están? Soy Goku Los voy a destruir Todo el estudio De por el placer de vivir Con un Kame Kame ¡Ja! De Dragon Ball Sí Y Chucky Cheese Hola, ¿cómo están, niños? Yo soy Chucky Cheese Y el día de hoy Estoy aquí En el especial Del día de niño Con nuestro amigo El doctor César Lozano ¡Sí, señor! ¡Sí! Y Winnie Pooh dice ¡Ja, ja! Bienvenidos A por el placer De vivir Con el doctor César Lozano El día de hoy Hablaremos Del especial Del día de niño Ah, y estoy segura De que vamos a hacer Vamos a pasar Todo un día inolvidable El 30 de abril ¿Quieres decir algo, señor doctor César Lozano? Que te admiro mucho a Pedrito Aldair ¡Ja, sí! Yo también amo mucho a Pedro Aldair Canezales Martínez Que está aquí conmigo ¿No es así, Pedrito? ¡Ja, sí es! ¡Me encanta estar aquí con el doctor César Lozano! Eres un verdadero actor de doblaje ¡Ja, ja! ¡Gracias! ¿Ya te han invitado a doblar una película? ¿Aún no? ¡No! ¡Aún no! Pero pronto Pero muy pronto Me van a invitar ¿Por qué quieres tanto a Tania, tu hermana? Porque es mi hermamá Mitad mamá y mitad hermana ¿Hermamá? Sí, una hermamá Una hermamá Parte hermana y parte mamá Oye, ¿eres feliz, Pedro Aldair? Sí, yo soy muy feliz Siempre, siempre, siempre Del 1 al 10, ¿cuánto? Pues, yo digo que del 1 al 10 Déjame pensar ¡Ah, ya lo tengo! Del 10 voy Del 10 sigo siendo muy feliz ¿Con 10? Sí, del 10 ¿Por qué eres tan feliz, Pedro Aldair? Porque siempre todo Vivo toda mi vida positiva En las buenas y en las malas ¿Qué le dices a los niños que andan Que los molestan en la escuela? Que los Que los molesta Que Que estén Cuando otros compañeritos los molestan Porque Son niños Que saben mucho Porque los envidian Porque los tratan mal ¿Por qué? ¿Qué les dices? A los niños que estén en las escuelas Que se enojan tanto Y que pelean mucho Y dicen groserías Le piden al Dios Que cuiden mucho Y que sean siempre muy sabios Que sean sabios Sí, sí Tú eres un niño sabio Sí, yo soy un niño muy sabio ¿Qué haces en tu tiempo libre? Yo hago Yo hago TikToks Veo videos en mi Instagram En el Facebook Y sobre todo en YouTube Y aparte dibujo a mano Con mi iPad ¿Te gusta dibujar con el iPad? Sí, me encanta dibujar con mi iPad ¿Y qué tipo de dibujo haces? Yo hago dibujos de todo tipo Desde logotipos Hasta personajes famosos ¿Como quién? Como TV Azteca Televisa Multimedios Y Chucky Cheese Y Chucky Cheese Él es Pedro Aldair Y búscalo en el Instagram Dile que lo escuchaste aquí Él te va a contestar Futuro actor de doblaje Espero que muy pronto Se cumple ese sueño Pedrito Sí, claro que sí Ya lo verás Pedro Aldair CM Así lo encuentras en Instagram Pedro Aldair CM Escríbele Y les contestas a la gente Que te escriba Sí Sí, claro que sí Les voy a decir a todos mis seguidores En el programa de Dr. César Luzano Que me suscriban Que me den like Y que me conozcan un poco más de mí Pedro Aldair Canizales Martínez Canizales Martínez Eso quiere decir CM ¿Y en TikTok Estoy igual como Pedro Aldair CM? Síganlo en TikTok En Instagram Y él les va a contestar Feliz día del niño También para ti Para todos los niños Señores Que todavía tenemos alma de niño Feliz día para ustedes Ah, y no se olviden de seguirme en mi Facebook Como yo también amo y apoyo a Pedrito Así viene Yo también amo y apoyo a Pedrito Así viene en Facebook En el Facebook me encuentran como Yo también amo y apoyo a Pedrito Pues yo también amo y apoyo a Pedrito Yo, César Luzano también Te quiero mucho Sí, yo también te quiero mucho más Desde el infinito y más allá Él es Pedro Aldair Pedrito Gracias por venir el día del niño Gracias Muchas gracias Una pausa Ahorita volvemos No te olvides darnos follow En el app de Euphoria Spotify Apple Podcast O donde sea que me escuches Donde podrás escuchar más episodios De Por el placer de vivir conmigo Tu amigo César Luzano Buenos días Doctor César Luzano Soy Gladys Lapietra Y lo escucho desde Meryl Beach En Carolina del Sur Y usted ilumina mis días Con esas frases matonas cada día Dios le bendiga Doctor Luzano Un saludote desde acá Desde Los Ángeles Que lo escuchamos todos los días A las 7 Lo queremos mucho Y un abrazote grande 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 Ok bye Hola César Hola Joel Le saluda Clara De acá de Houston Es un placer escucharlo Gladys querida Qué bueno que te gustan Mis frases matonas Te saludo Hasta Carolina del Sur Houston Ella está clarita Y también en Los Ángeles Que por cierto Vamos a estar en Los Ángeles El 14 de junio Orthium Theater Felizmente imperfectos Ya están los boletos En mi página César Luzano No lo dejes para después Porque hemos tenido Llenos totales En todas las ciudades Vamos con Pregúntale a César Una segunda opinión Ayuda mucho A ver Cuando alguien no es para ti Hay que darse cuenta Me salgo un poquito Del tema del día del niño Pero si te estás dando cuenta Que esa persona Son más los momentos De discusión Que los momentos De diálogo De paz De armonía O de alegría Estás en el lugar equivocado Escucha este mensaje Que me manda un hombre Que tiene dignidad Así me dijo Hola doctor ¿Qué tal? Buenos días ¿Cómo estás? Pues yo me separé De mi pareja A raíz de que Conocí en el trabajo A una persona Que pues Sentí que Había química En ese momento Mi relación Me estaba pasando Por un momento Pues ya venía Con muchos meses De problemas No sabía Cómo Enfrontarlo Y cuando conocía Esta persona Tuve el valor Para poder Decirle adiós A mi pareja Nos vamos a vivir juntos Vamos viendo Que somos Un poco Disparejos En la forma De pensar Y eso nos ha traído Muchos problemas Ha pasado el tiempo Y ella Ya se cansó De tanta discusión De tanto pleito Y me ha mandado A volar Si podías decir Doctor Sé que debo De tener Amor propio Sigo pensando Sigo pensando en ella La sigo buscando He hecho muchas cosas Por ella Porque yo sí sé Lo que quiero Porque yo sí sé Que humo Lo quiero Y ella Parece No Ella parece Que quiere Vivir una vida Libre Parece Que quiere ser Sola Hacer lo que a ella Se le venga en gana Cuando pues Ya cuenta con dos niñas De cuatro años Pero pues ella Aparentemente Solo quiere ir En fiesta En fiesta Mi intención Era hacerla entender Cambiar su forma De ver la vida Pero en mi intención He salido yo Más perjudicado Que ella Las niñas Viven con su papá Su papá Es maestro Tiene un buen suelo Y pues por cuestión económica Las niñas no lo sufren Ella no lo piensa Y pues doctor Ayúdenme A saber A comprender Cómo darme mi lugar Cómo darme mi valor Mira papito Las relaciones no terminan Se concluyen Y esta relación Ya se concluyó Tú me dices claramente Que desde que empezaron La relación Fueron discusión Tras discusión Discusión Tras discusión Muchas discusiones Entonces Por haber discutido tanto Claro que las relaciones Terminan por mermarse Terminan por dañarse Y esa es la consecuencia Son más los momentos De discusión Que los momentos De paz Pues qué te puedo decir Amigo Da gracias Por lo vivido Y sigue tu camino Es todo lo que te quiero decir Pero seguir mendigando amor En donde no ha habido amor A lo mejor hubo Sus momentos de pasión Pero fueron muchas discusiones Y ya nos vamos Y ya nos vamos Mi gente linda Que compartimos el mismo idioma Me encanta compartir contigo Por el placer de vivir internacional Soy César Lozano Donde quiera que estés Le pido a mi Dios Bendiga tus pasos Bendiga tus decisiones Recuerda El problema No es lo que te pasa Es como reaccionas A lo que te pasa Ánimo Hasta la próxima Así termina el episodio de hoy De Por el placer de vivir Con tu amigo César Lozano Como siempre Gracias por escucharnos Primero en Euphoria App Y luego en todas las plataformas de podcast Conecta tus audífonos Ajusta el volumen Y disfruta de toda la oferta de podcast Que tenemos para ti En Euphoria Podcast Noticias Deportes Encuéntranos en la app de Euphoria O en donde sea que escuches tus podcasts